Las Armadas de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón celebraron en aguas al sur de la península coreana un ejercicio trilateral en el que participó el portaaviones estadounidense Carl Denson. Así lo informó el domingo la agencia de noticias John Hap, citando a militares surcoreanos. Las maniobras tuvieron lugar en aguas al sudeste de la isla de Jehu. Por parte surcoreana participaron destructores equipados con el sistema IJIS, mientras que Japón estuvo representado por destructores clase Murasame. El ejercicio trilateral se produjo un día después de que Pyongyang comunicara que su nuevo satélite de reconocimiento había captado los principales blancos de zonas enemigas en Corea del Sur, donde se encuentran bases del ejército estadounidense y partes de Hawái, así como el portaaviones Carl Denson, que llegó a Busan el 21 de noviembre. En respuesta al lanzamiento del satélite Corea del Sur anunció la suspensión parcial de un acuerdo de 2018 conocido como Acuerdo Militar Global, que estipulaba el establecimiento de una zona de exclusión aérea en torno a la línea de demarcación militar que separa a las dos Coreas y reanudó las operaciones de vigilancia aérea en torno a la frontera. Por su parte, el Ministerio de Defensa norcoreano prometió restablecer de inmediato todas las medidas militares suspendidas en virtud del acuerdo, destinado a reducir las tensiones entre ambos países. El viernes, los jefes de las Armadas surcoreana y estadounidenses se reunieron a bordo del Carl Denson para debatir la ampliación de la cooperación militar en medio del aumento de las tensiones en la región.